Bueno, pues, muy buenos días, tardes ya, bienvenidos a esta sesión número 63 de la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública. Hoy, 30 de marzo, siendo las 12 horas con 5 minutos, damos por iniciada esta sesión, la cual fungiré como secretario redactor, una vez dialogado con la regidora Marta, quien es nuestra secretaria. Les hago el primer punto, que es el registro de asistencia y declaración de cuoro. Luis Arturo Casillas Peña, presente. Elia Rosalba Peña Urrea. Presente. Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Norma del Carmen Orozco González. Yo quiero que sea, compre en marca. Está aquí en adquisiciones, Luis Arturo. Muchas gracias, Carmelita. Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Marta Gómez Villegas. Presente. María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. María Concepción Franco Lucio, ya se va a conectar, ahorita mandó el mensaje. Irma Martín. Presente. Ahorita nos encontramos presentes siete de los nueve integrantes, por lo tanto, tenemos quorum para dar inicio de esta sesión. El punto número dos, la propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Punto número tres. Es oficio suscrito por el ciudadano Jaime Navarro Gutiérrez, donde solicita se reconozca que el municipio de Tepatitlán de Morelos realizó una afectación al realizar la vialidad Paseo del Río en la totalidad del predio de su propiedad, ubicado en la calle Tepeyac, Paseo del Río entre Tabachines y Tepeyac, con una superficie de 250 metros cuadrados. Y la cuenta pedreal U-02-25-572, propiedad que acredita con la escritura pública 544, de fecha 6 de agosto de 1996. Punto número cuatro. Oficio suscrito por el ingeniero Francisco Vázquez Zárate, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se modifique el acuerdo de ayuntamiento 912-2018-2021, de fecha 4 de marzo del 2021. En el punto primero, los numerales 1. Por existir un error en la petición, se omitió el nombre del proyecto La Calle Agüegüete, siendo lo correcto Avenida Acueducto y Calle Agüegüete, ubicada en el fraccionamiento de los sauces en la cabecera municipal. Y en el punto numeral 7. Por existir un error en la petición, ya que se solicita como reencarpetado y no existe actualmente carpeta asfáltica en ese tramo. Siendo lo correcto, carpeta asfáltica sobre el empedrado en Camino al Pinto, sobre Tucán y calles en Sontle, y los empates del Camino al Pinto con Calle Lechuza y Camino al Pinto con Calle Correcaminos, ubicados en la cabecera municipal. Y punto número 5. Oficio número 1023-2021. Emiteido por los ciudadanos Francisco Vázquez Zárate, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, y el licenciado Aristeo Martín Barba, jefe del ramo 20 y 33. Donde solicita, se autorice la creación de los proyectos, la realización de las obras, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa 33, dentro del ejercicio presupuestal 2021, del Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal, para ser ejecutado en el año 2021, y los cuales se describen a continuación. La obra 21 FIS 094001, construcción de línea eléctrica para equipamiento del pozo en el rancho Ramblás, en la delegación de San José de Gracia, municipio de Tepatitlán de Morelos, por la cantidad de 197.040.79. 21 FIS M094002, construcción de línea eléctrica en camino al Panteón Municipal de la Delegación de Capilla de Milpillas, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 154.989.92. 21 FIS M094003, construcción de línea eléctrica en el rancho Ramblás, en la delegación de Capilla de Guadalupe, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 482.121.52. Y 21 FIS M094004, construcción de línea de conducción de agua potable y carpeta asfáltica sobreempedrado en la calle Hidalgo, en la comunidad de San José de Basarte, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 1.718.268.14. Punto número 6, puntos varios. Punto número 7, clausura. Bueno, si están de acuerdo con el orden del día, a favor de manifestarlo. Gracias. Les comento que se encuentra con nosotros el licenciado Aristeo Martín Barba, jefe del ramo 2033, quien nos está acompañando para cualquier duda que se tenga cuando se toque ese punto. Pues bueno. Iniciaría entonces con el punto número 3. Voy a omitir la lectura nuevamente y voy a pasar a la explicación. Recibimos una solicitud por parte del ciudadano Jaime Navarro Gutiérrez, quien solicita se reconozca una afectación que se le realizó a su predio en la ubicación por la calle Tepeyac y Paseo del Río, entre Tabachines y Tepeyac. Comentarles que revisando este expediente, es un expediente cuya solicitud se hizo hace cerca de 11 años. Se hicieron las solicitudes, por alguna u otra circunstancia no se fue retomando. Nosotros ahorita no estamos en posibilidad de reconocer tal cual, porque primero se tiene que llevar a cabo los dictámenes respectivos, el levantamiento topográfico, la ubicación, él anexa escrituras, anexa el plano en el cual se afectó. Para que ubiquen físicamente, es más o menos el pérdido que se ubica por, ahí está Ricardo Alcalá, donde viene Ricardo, está un centro ahí de señales y demás, están por toda esa zona, ellos son propietarios ahí y tuvieron una afectación. Yo la propuesta que hago en este sentido es elaborar, redactar un punto de acuerdo y turnarlo a sindicatura para que haga el proceso jurídico correspondiente. Ellos que soliciten al topógrafo que haga el levantamiento, que revise el historial, que él nos haga llegar toda la información, para nosotros estar en posibilidad, de acuerdo a los dictámenes, pues de dar seguimiento al reconocimiento. Sí quisiera aclarar algo. En dado caso que nosotros, una vez que autoricemos, si lo vemos bien ahorita, turnarlo a sindicatura para que se inicie, nosotros no estamos en posibilidad de, sí de reconocer la afectación, pero no de hacer alguna propuesta para cubrir el daño, porque recuerden que nosotros seis meses antes del cierre de la administración no podemos realizarlo, pero hasta el reconocimiento sí, ya a lo posterior la administración entrante tendrá que ser lo conducente. Nosotros en atención a esta persona, ya que existen ciertas inconsistencias, repito, en su momento hizo la solicitud, hace 11 años, hicieron la solicitud, después se le dieron algunas respuestas. La administración pasada, muy puntual, dio seguimiento a ciertos detalles y ahorita sería que la sindicatura retomara toda la información, los levantamientos topográficos y lo que corresponda, para dar seguimiento y una vez que nos den respuesta, nosotros tocaríamos el punto. Sí quise aclarar que nosotros no estamos ahorita en posibilidades por el tiempo en el que estamos, seis meses antes del cierre de administración, de hacer algún, en dado que fuera positivo, el cubrir el daño, no lo podemos hacer, pero sí podemos reconocer la afectación de acuerdo a la información que nos vayan a presentar. Entonces la propuesta es turnarlo a sindicatura, cumple con los documentos, repito, escrituras, planos, que él muestra para hacer la solicitud como tal. No sé si hay alguna pregunta, ahorita, repito, sería un punto de acuerdo para que la sindicatura comience a recabar toda la información pertinente y después nos lo regrese para poder tomar una decisión. ¿Ok? Entonces, si están a favor de que se turnen a sindicatura para que comience la investigación respectiva y nos haga llegar los documentos pertinentes, favor de manifestarlo. Muchas gracias. El siguiente punto es el punto número cuatro. Recibimos un oficio del ingeniero Francisco Vázquez Zárate, donde nos pide que modifiquemos en el acuerdo del día 4 de marzo de 2021, en el punto primero, en el numeral 1 y en el numeral 7, dos aspectos. Comentarles que estas obras no se modifican en cuestión de medidas ni en cuestión de la intervención que se hace. Pero cuando se hace el levantamiento, ahorita que está la cuestión de los nombres de las calles, una, en la calle Acueducto, en los sauces, quienes ubican los sauces después de que entramos ahí por la gasolinera y demás, la calle Acueducto forma un triángulo con la calle Agüehuete. Dentro del presupuesto de la obra, de los metros que ahí se van a intervenir, que son cinco mil y tantos metros, está presupuestado ese triangulito con la calle Agüehuete. Por el origen del recurso, nosotros revisando ahí con el ingeniero Francisco, es necesario que aparezca el nombre que es Agüehuete, bueno, es Acueducto, esquina con Agüehuete, o sea, entre ese pedacito de Agüehuete. Para dos cosas. Uno, cuando la auditoría revise, va a ver que sí, efectivamente, están los dos tramos contemplados. Y dos, cuando se otorgan los contratos, pues al proveedor se le dice, es la calle Acueducto y esa vueltita de la calle Agüehuete. Es agregar la calle Agüehuete. No se modifican, repito, los metros y demás, todo sigue igual. Y el numeral siete, quienes ubican el camino al pinto, el tramo que faltó de hacerse ahí, ese tramo es, lo pedimos como reencarpetado primero, pero ahí no hay carpeta. Entonces tiene que ser el nombre, de acuerdo a como se pide, tiene que ser carpeta asfáltica sobre empedrado. Y dos, hay 200 metros ahí, porque son los empates, las personas van sobre el camino, y para incorporarse en la calle Sensontle y en la calle Lechuza y correcaminos tienen que incorporarse y es un pedacito que tiene que ponerse el asfalto. Es como si yo me bajara del periférico, tiene que hacerse ese empate. ¿Por qué mencionarlo? Porque esto de esa forma queda más aclarado, porque esos 200 metros que se van a hacer de asfalto, son un poquito más de 200, ya está que el empate para incorporarse al fraccionamiento, ese pedacito, también está incluido. Los metros ya están, lo único que lo que queremos es que quede bien especificado estas dos modificaciones, porque faltaba la calle Agüehuete y faltaba ese empate en la calle Sensontle, en la calle Correcaminos y en la calle Lechuza. Esas son las dos observaciones y obviamente el nombre, porque un reencarpetado se sobreentiende que es cuando ya hay carpeta y se va a hacer el encarpetado encima. No sé si tengan alguna pregunta, en este punto número cuatro, sería modificar en una el nombre de la calle, que es acueducto y Agüehuete, y en el otro sería cambiar de reencarpetado a carpeta y agregar que va a haber esos empates, ya van a estar hechos, no se modifica presupuesto, porque está incluido dentro de los metros, puesto que sí se midió en el levantamiento de los metros que deben de ser. Entonces, si están a favor de autorizar el oficio suscrito por el ingeniero Francisco Vázquez Zárate para hacer esas modificaciones al acuerdo de ayuntamiento del 4 de marzo del 2021, en el punto primero, que es el numeral 1 y numeral 7, de acuerdo a la explicación que se dio, a favor de manifestarlo. Gracias. El siguiente punto, el punto número cinco, la solicitud que recibimos de los ciudadanos Francisco Vázquez Zárate y licenciado Aristeo Martín Barba, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública y jefe del ramo 20 y 33, respectivamente, donde nos solicitan que autoricemos la creación de proyectos, realización de obras, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa ramo 33 de cuatro proyectos. Voy explicando cada uno de ellos y al final, pues ya hacemos la votación. Los explico primero. El proyecto 94001, que es la construcción de línea eléctrica para equipamiento del pozo en Rancho Ramblás, en la delegación de San José de Gracia. Comentarles, este es el inicio de una obra desde el año pasado. Esta es una solicitud desde la administración pasada, pero en el año pasado estuvimos platicando que para favorecer y optimizar los recursos de esta obra, íbamos a trabajar en conjunto con Azteppa. Ahorita estamos metiendo la propuesta de la línea eléctrica. Esta comunidad de Ramblás está carente de agua. Hay un pozo, pero el pozo no es suficiente para subir el agua. Si nosotros vamos a San José de Gracia, a mano izquierda, es una comunidad más o menos de 250 habitantes, de los cuales primero tenemos que hacer una propuesta, en este caso de electrificación. Luego nos presentarán una propuesta para hacer llegar el agua del pozo a esa comunidad, donde se va a subir también a Azteppa. Pero necesitamos primero dotar de luz en ese espacio y luego ya se nos presentará el proyecto de obra, donde entre el ramo 20 y 33, más Azteppa, nos hará la propuesta para dotar de agua. En este apartado, ese primer proyecto es hacer la línea eléctrica para estar en posibilidades de subir o hacer llegar el agua a esta comunidad. Repito, en un proyecto posterior ya se nos va a mostrar, pero necesitamos tener el acceso a la línea eléctrica. De hecho, el regidor Víctor está ahí muy al pendiente. Regidor, si nos puedes comentar algo más sobre este proyecto. Claro que sí. Buenas tardes. Gracias, regidor Luis Arturo. Bueno, la información que nos estás compartiendo sobre ese proyecto, quiero complementar algo más. Mencionarles que la población como tal del Ramblas se vio la necesidad de ellos perforar el pozo y además tener la concesión de la Comisión Nacional del Agua para dicho efecto. Esa documentación obviamente se necesita para darle proceso al mismo proyecto como tal. Si es una necesidad, ¿por qué? porque el agua que a ellos les llega a la comunidad viene de un pozo que se encuentra en otro rancho que se llama Piedra Rada. Entonces, por las distancias y el gasto de energía, pues ahí se les está elevando mucho los costos y como tal es una necesidad básica para el desarrollo de toda comunidad. Pues nada más. No sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario, pero adelante. Gracias. Muchas gracias, regidor. Entonces, si están de acuerdo en esta obra, favor de manifestarlo. La siguiente propuesta, la obra 94002, igual es la construcción de una línea eléctrica en el camino al Panteón Municipal en la delegación de Capilla de Milpillas. Si recuerdan, se está llevando a cabo un proceso a través de regularización de predios del terreno de Capilla de Milpillas del Panteón. A la par de esto, se quiere ir dotando de infraestructura, por eso es la propuesta de hacer la electrificación hacia el camino al Panteón para una vez que otro trámite lo permite empezar a dotar de luz el mismo Panteón. Pero ahorita sería ir avanzando en este proyecto. Es una petición que hace el delegado de Capilla de Milpillas a través del ramo para que, si se le puede aprobar, hacer esta línea eléctrica en el camino al Panteón Municipal en la delegación de Capilla de Milpillas. No sé si hay alguna pregunta en relación a este punto. Entonces, quien esté a favor de aprobar el proyecto de construcción de línea eléctrica en camino al Panteón Municipal en la delegación de Capilla de Milpillas, favor de manifestarlo. Gracias. El siguiente punto es el 94-003. Es la construcción de línea eléctrica en el rancho el 5 en la delegación de Capilla de Guadalupe, municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco. El delegado le hizo llegar esta petición también el año pasado, el presupuesto pasado no se pudo cubrir. Ahorita se hace la propuesta para que estas personas puedan tener acceso a energía a luz en ese espacio, en la comunidad del 5. No sé si alguien ubica yendo a Capilla de Guadalupe, sino para que el licenciado Aristeo nos pueda explicar alguna pregunta. Una comunidad tiene aproximadamente son como 20, 20, 22 familias las que tiene ahí en ese espacio. La mayoría ubicamos el 4, la mayoría ubicamos el 4, el 5 está un poquito antes, en este caso está un poquito antes, pero aquí está el licenciado Aristeo si tuviesen alguna duda, son ahí una comunidad que tiene sus casas, habitaciones están un poquito esparcidas. Son 20, 22 familias el beneficio como tal en ese espacio. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Víctor. Sí, nada más, ubicar el espacio ahorita ando buscando acá en el sistema nomás no, que me ubique ahí Aristeo, porfa. Buenos días, este, la comunidad del 5 está ubicada ahorita por la parte de la Dirección de Obras Públicas está realizando una obra en el camino de los sauces. Al entrar a la Capilla de Guadalupe está el panteón y entramos por esa parte del panteón a mano derecha y es una comunidad que está apartada, es una comunidad irregular que tiene o sea, que tienen muchos años haciendo la solicitud, no lo habíamos podido atender. Está, es paralelo al camino de los sauces que se está interviniendo por Obras Públicas donde se está haciendo el empedrado sampeado. si hay la necesidad urgente, es una comunidad apartada pues de la Capilla y pues lo piden pues con mucha urgencia porque aparte que no tienen, algunos jalan la luz de muy lejos y no les llega voltaje, no tienen la suficiente energía para darse los principales servicios que sería lavar, que sería prender un refrigerador, no les alcanza. Entonces la dotación de la energía es para hacérselas llegar con una, con calidad y que los precios de sus, si es que les llega la luz, les bajen considerablemente. Posiblemente el licenciado Gustavo, el arquitecto Gustavo nos pudiera explicar porque la ubicación está apartada, hagan de cuenta que se regresan hacia Tepa, no les, paralelo al camino de los sauces pues, pero hacia, dirección hacia Tepa. Bueno, si me permiten, Víctor, entre el Cerro Gordo y el Cerro Carnicero como para entrar al aguacate y salir por los calabazos. Es correcto. Sí. Ya, más o menos. Sí, aquí ando viendo, hay una Y antes de llegar ahí al cementerio, entonces va a ser por mano derecha, ¿no? Es donde sale al aguacate. No, desde la Y a mano izquierda sigue el camino derecho, te hace paralelo al camino de los sauces y luego ya más adelante si se hace una Y, otra Y que se va hacia la presa del Kiguita, hace cuenta. Sí, es poquito antes de, aquí marca Maravillas, un punto tal cual. Sí, más o menos, yo ubiqué la zona. Antes de Maravillas, llegando al cementerio, en vez de darle a la derecha que es Maravillas, el aguacate, la laguna friesta, etcétera, que es como te dice Aristeo, y todo eso es el 5, de ahí empieza el 5. Ok. Y sale hasta los sauces, hay conexión a los sauces. Sí, regresa una, sí lo veo. Bueno, también los sauces, el que se está arreglando ahorita. Sí, es correcto. Sí, ya, ya ubiqué el punto, gracias. Muchas gracias, no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Marta. Sí, una pregunta, en este caso, ya está asignado el presupuesto por parte del Ramo 33, así es. De hecho, el Ramo 33 nos llega a administraciones cada mes, cada mes recibimos un monto, ahorita estamos con suficiencia presupuestal, por eso empezamos a presentar proyectos. Ya ven que el recurso entre enero y febrero hay una incertidumbre por los recortes presupuestales a nivel federal, es un recurso federal, nos dicen si va a llegar, no va a llegar, tenemos las necesidades, pero hasta tener la certeza donde llega el documento y dicen, vas a recibir el dinero en administraciones, 10 administraciones iguales de enero a octubre, ahorita tenemos la suficiencia presupuestal, por eso estamos empezando a hacer la propuesta de los proyectos. Ya se cuenta con el recurso y el recurso se va asignando conforme, ¿se acuerdan que autorizamos una obra, no una obra, perdón, un listado de obras en Coplademun, que fue el primer paso, se hizo el Coplademun, se reciben las 518, 519, no me recuerdo, se reciben las propuestas y de ahí se están sacando estas peticiones que se ponen a consideración del Pleno, pero el recurso ya se cuenta con él en las administraciones que hemos recibido hasta este momento, hemos recibido enero, febrero y marzo, de hecho hoy en el transcurso del día, más tarde o mañana tenemos marzo, tenemos enero y febrero y marzo entre hoy y mañana lo tenemos, o sea, hay suficiencia presupuestal para la propuesta que se está realizando. Muy bien, gracias. Entonces, si están a favor de la propuesta de esta obra donde ya el regidor Gustavo nos hace la explicación dónde está la ubicación y el licenciado Oristeo de la necesidad que existe a favor de manifestarlo. Y la doctora también está a favor. Y la siguiente obra la siguiente obra que es construcción de línea de conducción de agua potable y carpeta asfáltica sobre empedrado en la calle Hidalgo en la comunidad de San José de Basarte. Comentarles, esta necesidad tiene cerca de cuatro años que la están pidiendo, pero estábamos de alguna manera platicando con Aztepa porque si nosotros hacíamos la propuesta de un reencarpetado en ese espacio lo que se llegó al acuerdo es que Aztepa coloque toda la tubería necesaria para dotar de agua en este espacio. Ya ven que viene la línea del acuaférico. Entonces, se va a crecer el acuaférico y nosotros a través del ramo la propuesta es hacer todo lo que tiene que ver con la obra civil. Aztepa se obligó, ya él se comprometió, nos lo va a presentar en el consejo, de todo lo que es la tubería y la mano de obra para la colocación de esa tubería. En el ramo 2033 pondría en este proyecto de obra desde la perforación, la excavación, la nivelación y se quiere rematar con carpeta asfáltica y las bocacalles serían de concreto. Quienes ubicamos San José de Basarte sabemos que si queda solo con asfalto, el agua que baja en las bocacalles por el desnivel que se tiene, pues sufriría un problema, por eso se quiere hacer que las bocacalles de ese espacio queden con concreto. Se terminaría, repito, con un asfalto, pero en la parte de abajo ya alcanzaríamos el acuaférico en el espacio que ahí se menciona. De hecho, el licenciado Aristé ahorita nos va a explicar un poco más para que ubiquemos hasta dónde quedó el acuaférico ahorita, hasta dónde llega y hasta dónde se crecería. El tema importante aquí es que a la villa hace muchos años que no se le no se le apoya con ningún no ha tenido ningún apoyo por parte del gobierno importante. La villa pues es un paso importante de comunidades como la cebadilla, como el pantano, el durazno. Hay muchas comunidades adelante de la villa y todos transitan por ahí y ese paso está pero muy muy deteriorado. No se había podido ejecutar ninguna obra porque sabemos que la línea del acuaférico que se pretende por parte del organismo público es dotar al municipio por la parte norte con un acuaférico que le va a dar la vuelta a todo Tepa por la parte norte de la ciudad. Entonces, si nosotros interveníamos con cualquier recurso a la hora que el organismo decidiera hacer la línea que ya nosotros en el 2019 se hizo una parte por parte del ramo 33 también con apoyo del organismo ahora le vamos a dar continuidad para poderle darle un apoyo a la comunidad de la villa. Esta obra se había llegado a un acuerdo que nosotros para que los recursos del ramo 33 fueran un poquito más hacerle más eficientes los recursos todo lo que tuviera que ver con agua el organismo público le entrara con una parte. Nosotros aquí estamos ya en las pláticas la presidenta el director de agua potable el director de obras públicas y todos los que estamos involucrados llegamos al acuerdo en que agua potable dote toda la mano de obra y todas las tuberías reparaciones drenajes de lo que se vaya a afectar pero ellos no tienen la maquinaria piden a ramo 33 que lo apoyemos para ese proyecto con toda la maquinaria y él se encarga de todo lo demás. Lo que nosotros les estamos presentando es por parte está dividido en tres partes una parte es el apoyo para la infraestructura que va a ser agua potable como parte uno la parte dos es el asfalto y la tercera parte sería las bocacalles en concreto ya lo explicó el licenciado Luis Arturo que necesitamos hacerlo así para que nos dure les digo es un paso importante de maquinaria pesada si lo hacemos con puro asfalto las bocacalles en las primeras aguas se las va a llevar la corriente entonces el director Francisco Vázquez dijo pues esas partes las vamos a hacer con concreto para que nos dure el organismo pone una parte nosotros otra parte la comunidad pone cero pesos cero centavos pero creemos que se la apoyaba y en la administración pasada también se la apoya pero yo si aplaudo y si apoyo que será este proyecto entonces si alguien más tiene alguna pregunta igual aquí repito quienes conformamos el consejo de Azteca que creo que de aquí casi estamos la mayoría nos va a hacer la propuesta el ingeniero Artemio para allá lo conducente entonces si están a favor de esta de esta obra para todavía acercar más el servicio del agua a través del acuaférico en la comunidad mencionada favor de manifestar creo que Víctor tenía alguna pregunta o comentario bien perdón no vi igual lo votamos a favor nada más es comentario no sé si alguien tiene otra cosa que comentar yo estoy a favor del proyecto nomás quería preguntar algo igual después te escuchamos antes Víctor es que yo los tengo congelados en mi pantalla perdón Víctor eso se atreve verdad comentario abierto igual como creo que voy a estar en lo correcto porque no se ha mencionado salvo ahorita que lo decía Aristeo que va a haber cero aportación de vecinos creo que en todas las obras que se van a realizar en este paquete son igual no Luis Arturo en apoyo a la población sí por el tipo de obra recuerden que cuando nosotros la obra es en las áreas comunes y demás pues a quien se le pide la aportación cuando son obras ya más en específico los vecinos dicen yo aporto hay quien ha aportado material hay quien hace su aportación en especie y el monto pues es menor el que se aplica a través del pago del ayuntamiento en estas no porque son puras áreas públicas por así decirlo estamos interviniendo vialidades las obras de electrificación como la del pozo la del panteón pues son completamente de índole municipal por así decirlo Marta iba a preguntar algo gracias sí la cantidad que señala aquí de un millón setecientos dieciocho mil doscientos sesenta y ocho es quien la aportará en qué parte será al menos para señalar por transparencia qué cantidad va a aportar a Estepa y qué cantidad sería y de ese ese ram eso es todo del ramo qué es lo que se hace el ramo aporta todo lo que es la obra civil como tal en tres grandes bloques un primer bloque que son doscientos cincuenta y cuatro mil pesos masiva que tiene que ver con todo lo que es la excavación para sacar niveles y demás a Estepa lo que va a aportar es toda la tubería y la mano de obra para hacer las conexiones respectivas y las conexiones que se descompongan y todo eso eso lo va a hacer a Estepa este proyecto es completamente del ramo si ustedes dicen oye la obra de de ojo de agua salió en un millón cien mil y aquí son un millón setecientos les comento no es nada más reencarpetar en el ojo de agua se reencarpetó la plaza aquí primero se escarba se hace toda la excavación se sacan niveles se hace todo lo que se tiene que hacer para que Estepa llegue y ponga todo a su ductería y si en ese excavar se rompen drenajes y demás todo eso le toca a Estepa luego viene la parte de la obra de cerrar tapar nivelar y asfaltar esa es la segunda parte y la tercera parte son las bocacalles que quedan con concreto por eso la obra se hace ese monto en transferencia se sube el documento donde viene todo el catálogo de conceptos metro por metro que hace ya se congeló y corresponde la mano de obra para la instalación de los tubos reconexiones de drenajes reparaciones y demás porque al abrir más de alguna toma se puede dañar no sé si es que se me quedaron congelados no sé si me escucharon lo último si lo escuchamos Luis este pero si está creo que si está claro el punto no sé si si alguien quedó con duda más que nada también para transparencia van a subir mi duda era o mi pregunta era si esta cantidad que estamos señalando aquí que vamos a votar por ella es solamente del ramo 33 y aparte se van a hacer los gastos de Aztepa si así es perdón es que me me desponectó me vuelve a preguntar por favor regidora digo que la cantidad que estamos señalando aquí es nada más del ramo 33 cierto y aparte Aztepa va a ser una cantidad también que ellos van a aportarla de hecho Aztepa no sé hasta dónde me escucharon cuando expliqué nada yo creo verdad no ok les comentaba este proyecto es lo vuelvo a repetir todo son tres apartados el primero no es un reencarpetado de que no ni 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 Gracias. 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 El siguiente punto sería puntos varios. No sé si alguien tenga algún punto vario. Y el siguiente punto sería la clausura. Siendo las 12 horas con 43 minutos del día 30 de marzo del 2021, se da por clausurada la sesión número 63 de la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública. Pues muchísimas gracias por su asistencia. Ahorita voy a llenar el acta para hacer llegar a firmas. Recordemos, jueves y viernes no se elabora. Entonces, para que el día de mañana se saquen las fotocopias y demás. Y nosotros tener nuestra orden del día ya para la sesión y que podamos revisar. Y cualquier pregunta que haya, con todo gusto la podemos responder. Muchas gracias a todos. Pásensela bien. Hay que seguirnos cuidando. Les agradezco. Gracias. Buen día.